Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República, señaló que las encuestas publicadas no la harán rendirse, sino corregir el rumbo de su campaña, y aseguró que no es momento de pedir el voto útil sino de trabajar en campañas de propuestas. Ahorita no es tiempo de votos útiles, sino que las encuestas nos dan los datos para saber cómo actuar y a partir de ellos transformar hacia dónde queremos llegar a la realidad, para mí las encuestas no son para rendirse sino al contrario, son un dato nada más, no una elección, he demostrado que le puedo ganar a López Obrador y lo que les digo, hagámoslo posible, indicó. Lo anterior fue comentado en entrevista después de que la candidata sostuviera un desayuno de recaudación de fondos para su campaña, donde dijo que es increíble que un candidato desprecie la obra del nuevo aeropuerto y se comprometió a castigar a los gobernantes corruptos y a encabezar, de ganar las elecciones, el gobierno que más invierta en infraestructura. Margarita Zabala negó haber solicitado seguridad extra al Instituto Nacional Electoral, abierta así de que, mándenme, no. Yo colaboro y adelante, yo, en realidad, lo que he solicitado es dejar en libertad al Estado y lo puse así en una carta, que ellos decidieran si se necesitaba o no, son ellos los que deciden, a mí no me molesta que en Chiapas como me pasó, o en Veracruz me siguiera alguien del Cisen, el otro día también en Puebla llegaron y me dijeron, señora somos del Cisen, a mí no me molesta que la gente haga su trabajo, hay determinadas regiones más fuertes que otras, señaló. Margarita Zabala se reunió, en su mayoría, con mujeres, con quienes habló además de propuestas en materia de seguridad, educación, combate a la corrupción y protección a las mujeres, con información de Elizabeth Mavill, TFO. Margarita Zabala